Pasaba como lo que está pasando ahora con los TikToks, que uno empieza a escuchar la canción y que... Totalmente. Hasta que llega el coro. ¡Ah! ¡Ya sé cuál es! Tú sabes que me pasó uno con una cubana, con un audio que tiene que... Yo me compré una cartera, no sé cómo es el audio, pero yo escuché el audio que se compra una cartera y tal. Entonces me presenté con ella y hizo la rutina y yo, ya va, yo he escuchado eso. Es un meme audio, es un meme audio. Claro. Y bueno, TikTok como ya te conecta. Sí, yo no sé para qué hacen canciones de dos minutos y... Yo nunca llegué a escuchar completa... Ya no hay puente en las canciones, porque es que ¿para qué? Están pensadas para las redes. Están pensadas para las redes. Odio eso. Estamos viejos, amigo. No, la verdad es que odio eso. Dígame. No es que estamos viejos. ¿Cuál es la canción más larga que conocen? No, a ver, por ejemplo, sí. Depende del artista también. Pero hay canciones que tú dices, esto está diseñado directamente para redes y está bien. Está bien que el artista busque, obviamente, la popularidad de eso viven, ¿no? Claro. Pero sí, todavía hay un montón de música que hacen la tradicional, con su puente, con su bajada y subida de tono, con la experimentación. La vaina es buscar también, uno es muy flojo. A mí me pasó con el disco nuevo de Ragoyano, dije, esto está hecho para las redes. Claro. Y mira, y palo, y palo, y palo. No estoy diciendo que sea malo ni nada, pero sí está hecho como que está pensado para eso y muy inteligentemente. Sí, pero bueno, lo que pasa es que Ragoyano también ellos dijeron en su tercer disco, si lo escuchas, es un disco muy experimental y no tan de hits. Entonces, claro, dijeron, no saben cómo es la vaina, ustedes quieren hits, agarra tú, agarra tú. Y llegó la venica. Sí, está la venica. Tú sabes que a mí, no sé por qué me salió el actor este venezolano, ay Dios mío, Edgar Ramírez, que dijo que Daiquiri era para nuestro papá. Me encantó esa analogía. No lo vi así. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Él decía, en los 80 estaba Daiquiri. Ajá. Luego en los 90, los amigos invisibles. Sí. Y ahora el Ragoyana. O sea, él dice que estas tres bandas, para cada generación, tiene ese guaguanco, ese swing. El Daiquiri tenía el Chamito Candela. Eran los amigos invisibles de nuestros papás. Los amigos invisibles son de nuestra generación y raguayana, aunque también son de nuestra generación. Si tú estás diciendo que raguayana no es por nuestra generación. No, pero es independiente. Uno los agarra arrancándose. Sí, sí, sí. Exacto. Uno los ubica como en la... Y me pareció maravilloso. Y buena comparación. Yo dije, no, no lo había visto así. Me parece increíble. Mira, dice, el mejor ejemplo es Jomalón de raguayana y Maui Ricky. Es muy corta. Es una de las que yo más dije. Palazo de canción, pero es coro, estrofa, estrofa, coro, estrofa, coro y se acabó la canción. Igual que las últimas de Shakira ha sido también así. Estrofa, coro, estrofa, coro y se acabó la canción. Está bueno. Nada, dame un solo de guitarra, vale. Pero es que todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Es que la hora de grabación asumió. Bueno, pero viene The Cure y sacó una canción de seis minutos. Toma. Esos seis minutos, esos son los que ponen en la... Los que están en radio cuando necesitan ir al baño. Largo. En la madrugada. Nosotros poníamos... ¿Cómo es? Salió del sol. Y larga esa canción. Cinco minutos veinte dura, clavadito. Entonces nos daba la chance de subir a comprar una empanada. Con razón, en la madrugada siempre sonaba The Life de los Beatles. Claro. El productor fue... O ponía escaleras al cielo y chao. Don't cry. Chao, largo voy a amarrazo. Sí, verdad. A ver que lo estoy viendo sonando en las noches. Por eso digo, ¿qué canción ahora es tan larga como, por ejemplo, Salió el sol? Que es largo. Porque ahora tres minutos puede ser largo. Exacto. Bueno, para nosotros, cinco minutos. Cinco minutos es largo. Para mí una canción ahora de cinco minutos es larga. Es larga. Pero la canción perfecta para mí está en 3.30 o algo así por ahí. Bueno, como 3.11, que la canción perfecta para ellos debe durar 3.11. Ah, pero 3.11. Sí. Ah, claro.